Ya está dentro de los partidos de los jornales. Tendido boca abajo, empapado en lodo y rodeado por la furia de la quebrada la liboriana, fue como encontraron a Joseph, quien en honor a su nombre, se convirtió en una muestra viva de que los milagros sí existen. Prácticamente como un bolito ahí de lodo. Sabíamos que era un niño y porque lo veíamos llorando y todo, y ya lo limpiamos y vimos que era él. La tía abuela del menor califica este suceso en sus vidas como una jugada del destino, pues los 18 integrantes de la familia que perdieron la vida a la madrugada del pasado lunes estaban reunidos celebrando el Día de las Madres. Pese a ese dolor, hoy Joseph se convierte para ellos en una luz de esperanza. Lo vimos muy bien, ya lo encontramos con una galletita en la mano, con los ojitos abiertos viendo televisión, pero es, mejor dicho, ni un príncipe. Gracias Diosito por habernos dejado el niño, que es mucho. Tras ser rescatado de la corriente, Joseph continúa bajo observación médica en el Hospital Infantil San Vicente Fundación de Medellín. El paciente se encuentra estable, consciente, sin deterioro neurológico, en buenas condiciones, con buena evolución médica, lo cual ha permitido dar la orden de traslado a nuestra unidad de cuidado intermedio en el día de hoy. Dado a que el bebé perdió a sus progenitores, quedará bajo el cuidado de su abuelo materno, quien considera que la historia de vida de su nieto es un verdadero milagro. Yo pienso que Dios me dé valor para ayudar a levantar el niño, porque ese niño yo lo llamo el milagro. ¡Gracias!